Bien, en esta hora nos corresponde la cultura de ciencias naturales. Vamos a estar buscando nuestro libro, El Grueso, para trabajar con la página 285 del libro grueso con el tema época lluviosa. A ver, Benjamín. Hoy todos amanecimos con una deliciosa lluvia, ¿verdad? Eso nos indica que estamos en época lluviosa, ¿verdad? Estamos en una época lluviosa. Todo el mes de junio, julio, es un mes lluvioso. A ver, Rubén, ¿qué tú haces en época lluviosa? A ver, ¿qué tú haces en época lluviosa? Yo ando con un parabolizado en un charco de lodo y me pongo mi abrigo y las cosas y el gorro y ya. Te preparas, ¿verdad? Para la época lluviosa. A ver, Dylan, ¿qué ropa tú utilizas en época lluviosa? A ver, ¿cuál es la ropa que tú utilizas cuando estamos en época lluviosa? Yo uso un paraguas. Para agua. Tu abrigo. Yo tengo un abrigo. Para que no me moje. Así mismito es, Dylan. Debemos protegernos porque muchas veces esa lluvia nos resfría, ¿verdad? Yo uso un paraguas. ¿Qué utilizas, Matio? A ver, ¿qué tú utilizas en época lluviosa? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces en esta época lluviosa? A ver, cuéntanos, ¿qué tú haces? Yo uso paraguas. Ay, ¿para qué te sirve el paraguas? A ver, ¿para qué tú utilizas el paraguas? Para tratarme. Para tratarme ayuda. Ah, ¿para qué? Para protegerte de la lluvia, ¿verdad, Matio? El paraguas te protege de la lluvia para que no te mojes. Yo, y para eso yo estaba secada, toco todos los años. Entonces, y mami, y ella, mi sopeta, ella, ella. Bien, dice que en mayo inicia nuestra época lluviosa. Y hasta el día de hoy, que estamos a julio, todavía permanecemos con esa época lluviosa. Dice que en nuestro país, en Panamá, la época lluviosa empieza desde mayo. Estamos mayo, junio, julio, y todavía estamos con una época lluviosa. Aquí en la página 285, logramos ver un recuadro en blanco, donde vamos a estar dibujando todo lo que te gusta hacer en un día lluvioso. Vamos a dibujar todo lo que nos gusta hacer en un día lluvioso. A ver, Emma, ¿a ti qué te gusta hacer en un día lluvioso? ¿Qué te gusta hacer? A mí, por lo general, me gusta dormir. ¿A ti qué te gusta, Emma? A mí me gusta charcotear en el lodo, afuera de la casa, con botas y un paraguas. Ay, Emma, bonito. Eso es tan divertido. De verdad que la edad de ustedes para divertirse, explorar, y ustedes están en esa etapa, ¿verdad? Donde están explorando lo que es charcotear en el lodo cuando está lloviznando. Eso se ve muy divertido, Emma. A ver, Benjamín, ¿qué tú haces en esta época de lluvia? A ver, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué te gusta hacer? A ver, ¿qué te gusta hacer? Me gusta hacer la lluvia. ¿Con la lluvia? Sí, y a ver, Sebastián. Sebastián, ¿a ti qué te gusta hacer en esta época lluviosa? A ver, ¿qué te gusta hacer? Me pongo el viaje, me pongo la bota, me pongo el sombrero, y te pongo el sarco para tomar mi paraguas y sentar. ¡Guau! ¡Qué bien, Sebastián! Ahora todos vamos a estar dibujando en el recuadro de mi mano derecha. Hay un espacio en blanco, súper grande, para que logremos dibujar todo lo que nos gusta realizar durante esta época lluviosa. Hay personas que les gusta ver televisión, ver alguna película, otros les gusta descansar, dormir. A otros les gusta, como dice nuestra estudiante Ema, charcotear en el lodo. A otros les gusta tomarse un chocolate caliente. Vamos a dibujar todo lo que nos gusta hacer en esta época lluviosa. Y una vez terminamos de dibujar todo lo que nos guste, vamos a estar pintando esos dibujos. Vamos a dibujar y a pintar.